Abuela, y no, y verga, pero esta vena que tiene usted es raro Yo creo que hay que operar, no sé Yo creo, creo, creo que hay que operar, si es que no está vencido Hola chicas, bienvenidas a mi vida real Y esta va a ser una reseña Así es, se caen todos los peroles, entran, salen Ok, vamos a comenzar de nuevo Hola chicas y chicos, bienvenidos un día más a mi canal Pero una reseña real y un poco distinta Y ahora mismo quiero que me coloquen el hashtag si ustedes quieren reseña real o reseña producida A ver, les cuento, decidí como hacer estos videos porque siempre me he mostrado tan natural y transparente con ustedes Que en realidad no me importa salir con mis ganchos, con mi pijamita todavía de navidad que me encanta Y mi suetercito que me regalaron en bitcoin porque les tengo que confesar que Mi casa es un iglú Yo vengo de un país donde hace mucho calor pero mi esposo es totalmente al contrario A él le fascina, le encanta el frío, es más, cuando aquí estamos a cero grados, a dos grados, él ni siquiera se pone chaqueta Así que mi casa es un iglú y por eso yo siempre que me ven en mis historias y esas cosas cargo un suetercito Y este es bastante cómodo y aparte que lo pedí en una talla bien grande Ay Roxybel ya se habla Voy a aprovechar a hacer este tutorial hoy mismo sábado porque tenía otro preparado Pero dije, ¿por qué no mostrarme tal cual como soy? O sea, cuando yo recibo alguno de los paquetes que ustedes ven aquí en la mesa Es así como en mi casa, así que me da bastante emoción y quiero compartirlo con ustedes Y ver si a ustedes les gusta estos tipos de videos o prefieren un video más producido, con edición, bien bonito o así al natural Y tengo que apurarme porque ya son las 10 y media, mi hija está desayunando con su abuelita Así que cuando venga, estudio patas para arriba Así que tengo que de una vez empezar con este video Chicas, yo antes de hacer esto hice el desayuno, vestí a mi hija y todo lo demás Dando chance de que el rostro se me deshinchara porque cada vez que me despierto Amanezco con los ojos hinchados, la cara hinchada, la boca Y creo que aún se ve un poquito más de lo que inusualmente ustedes me ven aquí Pero no importa, no pasa nada A ver Hace poco recibí todas estas bases de Ya va que no quiere salir Hace poco chicos recibí esta base de la marca de Too Faced que viene en bastantes tonalidades Y dice que es una base libre de aceite que está hecha en Canadá Que son 35 bases de maquillaje para una piel perfecta Y esta es una colaboración con Jackie Aina Aina Algo así Ok, lo que voy a hacer ahora es ponerme un primer para aplicarme esta base Y ver que tal es el acabado Vamos a buscar la base Vamos a buscar el primer Dios Entonces lo primero que voy a hacer es aplicarme el primer Aparte que después que terminé esto tengo que salir con mi esposo A llevar a mi perrita al veterinario Así que voy a ver un poco de center Y me voy a hacer un maquillaje bien bien sencillito Porque hoy en la noche voy a hacer un en vivo que aparte tiene sorteo internacional Pero por mi página de Facebook Ok, no sé cuál es mi tono ideal pero probé una gotita y me la voy a aplicar aquí Me la voy a difuminar Y si ustedes no la ven Entonces ese va a ser su tono ideal Yo siento que esta está como un poquito rosadita para mi color de piel Pero yo creo que sí la puedo solucionar No sé por qué pero tengo un dolor No es dolor de cabeza Es la frente que la siento así como presionada En realidad yo no sé ustedes Pero a mí me da mucha emoción probar cada uno de estos productos Y siempre trato de que ustedes se lleven la mayor cantidad de productos que me envían Por eso no siempre trato Por eso no siempre pruebo todas las bases Porque me gusta entregárselas nuevas Y la semana pasada Fueron bastantes premios lo que estuve dando Creo que fueron 10 chicas Y todas las fotos, los mensajes de las ganadoras Siempre se las estoy montando por mi Facebook Cada vez que pruebo una base para mí es como una nueva oportunidad Porque las bases le dan una textura totalmente diferente a la piel O sea, puedes quedar mate Puedes quedar... Con esa luminosidad en el rostro Y eso le da un aspecto bien distinto a tu maquillaje Chicas, se ve bastante linda O sea, miren cómo brilla Pero es un brillo bien sutil No es algo... Y sí cubrió perfectamente las imperfecciones ¿Me gustó? La verdad que sí Me gustó bastante Mis bellas Desde ya Les puedo decir que me gustó esta base Bastante porque deja la cara Bien lisita Y siento que tuvo una buena cobertura Y entonces... Te vas a perder con esa camisa, bebé Lo que voy a hacer ahora es aplicarme el corrector Hacerme las cejas Y luego voy a pasar a sellar Para terminar de probar los polvos translúcidos Que también traen esta base de maquillaje Vamos a bajar esto de aquí Para que no se vea por lo menos aquí Chicas, entonces ya me realicé las cejas Y miren cómo me manché el suéter de base No es para nada buena idea Ponerse algo blanco cuando te estás maquillando Yo normalmente cuando me maquillo Que no es para... Vídeos para YouTube Y esas cosas Siempre trato de utilizar una camisa Que es la misma que utilizo para pintarme el cabello O sea, que ya esté bastante dañadita Porque así no voy a ensuciar ni a manchar ninguna ropa Pero bueno, ahora voy con mi polvito translúcido Y hay tres tonos Está el translúcido Que según es para piel clara Está el tono medio Pero este tono medio sí lo veo bien oscurito Y por último está el tono oscuro Que esto me parece bien chévere Porque normalmente las chicas con piel bien oscura Utilizaban uno translúcido Y sin embargo les dejaba la piel blanca Yo lo que voy a hacer es probar este polvo translúcido Aquí Y no, sí se ve bien Y a la vez estoy sellando mi base de maquillaje Lo que no he aplicado es corrector Así que voy a aplicar corrector Para terminar de sellar Bueno, es más el que ver Mija, me ha dado un poco de chance Realizar este tutorial Porque normalmente Yo grabo o bien tempranito O bien tarde Para que me pueda dar chance Pero a veces No se crean Me toca grabar con ella Como por ejemplo La reseña de Kylie Si ustedes ven los acercamientos La parte de atrás como que tiembla Y es que ella estaba atrás Moviendo la cajita Pero no importa Cosas que ustedes No se enteran Así que daría la base Y lo que me gusta Es que se puede todavía Ver ese brillo En la cara Y no queda tan mate Voy a hacer los contornos En polvo Y voy a Aplicar una tonada En el párpado Para continuar Con esta reseña A lo real Mis bellas Hace tieeeempo Que a mí me habían enviado Estos A ver Eso es un producto Para hacer un smoke Y se los voy a mostrar Todos esos Yo los quito en edición Pero básicamente Es esto Que es como Un plumoncito Entonces tú lo aplicas Y cuando lo aplicas De una vez Se ve difuminado No sé por qué Pero me duele La cabeza Ok Enfócate Ok Listo Voy a ir Haciendo Mi delineado Ok Me estaba gustando Porque si tiene Buena pigmentación Pero ya se me está Haciendo Un poco No sale más producto Un poco No un poco No está pigmentando Como quisiera Pero también Hay que entender Que esto es así Como difuminadito Así que Vamos a difuminar Esto Y así se vería Chicas Ahora voy a pasar A aplicar Unas pestañitas No muy llamativas Para que ustedes Vean ya El resultado final De los ojos Mis bellas Y ahora sí Ya por último Ya esto lo había Re que te grabado Pero como les dije Lo quise volver a realizar Y es toda Una rueda De todos estos labiales De la marca De Lancome Que No recuerdo Cuáles fueron los tonos Que probé anteriormente Pero lo que sí sé Es que esto Se los voy a estar Rifando Porque son Demasiados labiales Y sé que Ustedes Le van a sacar Un mejor provecho Y Lo que quiero que vean Es como Su fórmula A mí me están gustando Muchísimo Los labiales Nude Porque los puedes combinar Con cualquier color Y ahorita está haciendo Un calor terrible Y prefiero tener Mis labios Hidratados Y Esto no sale así Como por así Así que Lo que voy a hacer Es Miren Aplicaré Este brillito Que tiene Un poquito De color Mis bellas Y así es como se ve En realidad Estos labiales Secan Pero aún Siguen Brillando No significa Que no se transfieran Pero Si se siente O sea Se siente Que se pegan A tus labios Voy a aplicar Otro color Un poquito Más A ver Más Rosadito Para que ustedes Puedan ver Una diferente Tonalidad Y miren Estos se ven Súper lindos Estos labiales Me gustan Más que todo Como para el diario O para aplicarlo Encima de otro labial Y que me desea Y que me desea Aspecto De que mis labios Están Humedecidos Que no se sienta Tan mate Me gusta bastante ¿Vieron el cambio Que uno hace? Wow Vamos a soltarnos Los ganchos Por el cambio Que uno hace Con una base Un corrector Las cejas Y listo O sea Mucho Pero mucho Cambio Bueno chicas No quiero Seguir hablando Esta noche Nos vemos entonces Por mi Facebook Y por aquí También próximamente Voy a hacer Un sorteo Para todas ustedes Así que no se lo pierdan Denle me gusta A este video Si les gusta más Este concepto De la vida real O si quieren Algo más producido Como están acostumbradas A verlo en el canal Suscríbanse Si son nuevas Y ya saben Deditos arriba O Escríbanme abajito Que es lo que ustedes opinan Les envío Un beso Tototototote Grandote Y nos vemos En un próximo video Chao Chao Ahora tengo que acomodar Todo este desastre Chicas Pero no importa Las quiero mucho Chao